Le agradezco a Montavalla, a Isóquico de Barenhaus, a Alejandro, a Ingrid, la verdad que me hacen sentir como si fuese el único autor de la casa. Es un trato realmente preferencial que muchos autores, que yo que estuve en una editorial grande durante 20 años, muchos autores de una editorial grande enviarían. Realmente, somos ya casi, casi estamos copando el lugar, pero pido un aplauso muy fuerte para Barenhaus, por todo lo que están haciendo. Transferir, por favor, también a la gente de prensa y de salud. Escuchame, es un placer estar acá en esta mesa. Asumo que todos los que están te conocen, pero es un tóter, Marcelo, de la literatura. Claro, es un icono mitológico. No solo el narrador, como decía recién, con el taller de corte y corrección, encabeza toda una generación de talleristas y es como el padrino de toda una nueva generación de narradores. O sea que, ¿sigo puedo seguir? Cuánta responsabilidad me va bien. Para mí este libro, que lo había marcado todo, etcétera, pero vengo de estar un mes en cama. En ese mes, mi vieja pasó un par de días para ayudarme en casa y ayer que me levanté, finalmente, no sé dónde están todas mis cosas. El libro está con sus marcas en algún lado. Para mí lo que más me interesó del libro y de este momento, o sea, este es un momento celebratorio porque estamos celebrando al maestro y al libro, pero el libro en sí es una celebración, que me parece que es lo más interesante que tiene este libro de Bader House. No solo es un recorrido por todas las pasiones de Di Marco, dentro del género fantástico, dentro de la narrativa de terror, no solo es un catálogo, es un catálogo de obsesiones y de subgéneros, etcétera, etcétera, sino que cada relato viene no con una explicación, con una mitácora. Y me parece que eso es lo que genera un efecto de celebración de la literatura, del género y de una bella dedicada a las letras. Y una vez, Fernando Bravo, no es locutor, es un homónimo, alguno de nuestros compañeros del taller de las chicas, del taller Lexo Solominas, me decía, cuando entró al Quincho, donde estaban toda la gente con sus cosas, sus elementos masticacionales, el rancho y todo, y me dice, qué mambia numerosa que tenía. La verdad es que me emocionó, no me lo olvido nunca. A toda la gente que escribió para el libro, hoy tenemos a Claudia Cortalecci, muchísimas gracias. Gracias por los likes, por haber puesto todo de sí para que esto saliera como lo acaba de decir Damián. Bueno, yo tengo una relación pertinente del parenteco con uno de los presentadores, Pablo Forchinito. Si bien a Rubén Tiziani iba a ser una especie de puente, porque vos sos uno de los representantes más sobresalientes del policial hoy. Así que te doy la palabra, Pablo, y me alegra muchísimo que estés acá. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Sí, Marcelo es mi maestro. Ahora, bueno, yo no lo voy a traer, pero es el maestro que tuve. Estoy muy contento de estar acá acompañándote. Y es mi padrino, además, por eso lo que está en el taller. Leyendo, avanzando en las páginas de Veinticinco noches, Insomnio, me acordaba de una entrevista que le hicieron a Juan Marcé, el doctor catalán, el narrador, y él decía que en su formación como escritor había sido tan importante Jacques Tourner, como John Ford, había sido tan importante como Dostoyevsky, y nombraba a otros autores que ahora no me acuerdo quién se. Y, como hacía, a medida que iba avanzando en la lectura de Veinticinco noches de Insomnio, iba pensando qué cine pudo haber influenciado a Di Marco en su formación como narrador. Y escribí estas líneas, espero no aburrirlos, como dijo David Lynch, se mandó a la tercera temporada de Tunex, que fue un bodrio importante, pero esperaba no aburrirlos. Por ahí a alguno le gustó. En relación a la lectura de Veinticinco noches de Insomnio, pienso, básicamente, en un tipo de cine que nació con el cinemismo y que se desarrolló a lo largo del siglo XX. Podemos empezar nombrando a los directores que dieron forma al expresionismo alemán, Murnau, por ejemplo, o Friedland, dos décadas más tarde. Ya en Estados Unidos lo tenemos a Todd Browning y Shane Wei, podemos nombrar también al parisino Jacques Tourner, a Don Siegel y a aquel británico nacionalizado estadounidense, Alfred Hitchcock. Nos quedamos en Inglaterra, donde es imposible obviar las producciones de la Hammer, que refundaron el terror gótico con directores como Terence Pichat. De esta lista de grandes nombres es imposible dejar afuera a otros directores como Roger Corman, George Romero, vive Roger Corman todavía, tiene 90 y pico de años, George Romero, Darío Orgento, John Carpenter, a Tom Hooper, a nuestro Anarciso Ibañez Menta, también nacionalizado argentino. La lista atraviesa todo el siglo XX y lo transcurrido del XXI. Incluye, claro, series clásicas como La Dimensión Desconocida y la actual Black Mirror, que acá Nico la nombró en relación a los cuentos. Este cine, en general, es muchas veces de bajo presupuesto y siempre tuvo al terror como elemento tensionante. Pueden ser películas policiales, de suspenso, o trilas, como terminarían por llamarse. Incluso hasta cierto tipo de ciencia ficción está tensionada por el terror. Quiero decir, no es lo mismo Alien que Blade Runner. Si nos desplazamos hacia el film noir, tampoco es lo mismo Psicosis que el halcón maltés. En Alien y Psicosis, el terror nos conecta a la experiencia atávica, opera de manera visceral y nos asoma a un abismo que tiene mucho de conciencia arrasada. El terror gana por prepotencia, podría haber dicho Roberto Art, a lo que Dijepolín agregaría, es un atropello a la razón. Por eso hablo del terror como elemento tensionante, que suele ensañarse con los cuerpos hasta destruirlo muchas veces, y que excede al subgénero de ficciones que se fundamentan en hechos sobrenaturales. El terror, entonces, como antesala del horror, el terror como aquello que perturba y que, al manifestarse con todas sus potencias desatadas, da paso al horror. Pienso en aquel corto de Joe Romero, que estaba en Crip Show, La solitaria muerte de Jordi Burrell, se titulaba, donde el mismísimo Stephen King, además de guionarlo, interpreta a Jordi, un granjero que ve caer un meteorito en el jardín de su casa. Jordi toca la piedra incandescente que le quema los dedos y con el correr de las horas le irá provocando una cada vez más intensa, insistente picazón. El terror es esa picazón, el horror es lo que vendrá después. No sé si todos conocen ese episodio de Crip Show, sino el de la... Sí. Y... 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 Exacto. Este... No sé si se acuerdan de Jordi Burrell. ¿Quieren conocerlo? Jordi Burrell. ¿Está bien conocerlo? Ahora. Bueno. Porque lo traje. Este es Jordi Burrell, Stephen King, ¿no? En realidad, uno lo puede usar, como que está presente realmente. Es un regalo que te hago. ¿Está bien? Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahí se ve como... Parece el Che Guevara, en realidad. Sí, tenés cuidado. ¿Viste? Se ve como le va creciendo. Se ve como le va... Como se va tupiendo de este musgo que termina por copar. Uno se hace la idea que es todo el mundo, incluso. En 25 noches de insomnio, el terror juega en el plano de lo real. Y comparte con la película de Michael Lowell, el fotógrafo del pánico, la paradoja del observador observado. Al acecho, también incluye a un psychosexual killer como protagonista. Un protagonista que, además, tiene mucho de Norman Bates, cuando uno lo ve hacia el final del cuento. Y, a su vez, son dos películas de 1960. Estrenaron las dos, el fotógrafo del pánico y psicosis en 1960. Y aparece con fuerza la figura del psychosexual killer, ¿no? Traumado con la madre. Pipping Tom. Pipping Tom, exactamente. Lo que pasa es que no dije Pipping Tom porque... Es la que se conoce más por el... Claro, y es una... Aparte no... Es una expresión que se conoce solamente... Claro, exacto. Es decir, el Pipping Tom es un... Un Pipping Tom es un bollerista, una persona que tira hechos sexuales de la vida. Exacto. Entonces, estábamos hablando del cuento Al acecho, que tenía el protagonista mucho de Norman Bates. El terror se sostiene a lo largo del cuento sin la necesidad de recurrir al dato sobrenatural para justificarlo. Quiero decir, en el cuento Marcelo esto sucede en la casa de un vecino. Un vecino especial, ¿no? Me parece que el vecino es uno. Uno es ese loco. Pero... Lo dice Alvino. Ah, exacto. Y los Alvino son buenos. Los Alvino son buenos. Lo mismo sucede con Delivery, cuento que retoma el tabú de la antropofagia, pero en este caso desde una perspectiva gourmet. A los Hannibal Lecter, quien alguna vez dijo algo así como me comí su hígado con habas acompañado de un buen kianti. En Propiedades de la Magia, el terror sí opera en el plano de lo sobrenatural. También Jastrowner trató este tema en sus películas, ¿no? La Magia Negra. En el cuento de Di Marco, el conjuro opera de manera involuntaria, se sabe que aquel que practica la magia negra también puede convertirse en víctima. En ese fluir del terror sobrenatural tampoco falta una dosis de vampirismo, me refiero al cuento titulado La terapia de grupo y el instinto de cacería. En pocos casos, cine y literatura conectan con tanta fuerza como en el asunto este de los chupazanos. Tampoco la ciencia ficción está ausente en veinticinco noches y en este sentido encontré muy atinado cerrar la sección de cuentos con Faula de la Condesa Roja y Abdul Al-Jaracet II que condensa lo esencial del libro en cuanto a géneros abordados y juega al filo a la hora de preguntarse dentro de qué plano funciona el terror en este cuento si del que se sujeta a los límites de nuestro orden natural o del otro el sobrenatural en el que reina la más satánica de las majestades. Gracias. Le doy la palabra a Nicolás Amel Ortiz que hice una presentación de cada cual. Nico es un amigo entrañable. Perliet es un... Si podemos decir que somos hermanos de sangre. Una persona que yo con mis 60 con sus 28 con sus hijas hay un montón de cosas que yo le consulto por el canal él me ayudó me dijo me metió la idea en la cabeza hoy contamos con 15.000 suscriptores como decía Nico todavía queda gente que le importa dónde va una coma. Lo hice hacer horas extras hoy porque hice una presentación hermosa en la feria del libro realmente fue sensacional el reportaje que me hiciste muy pero muy jugoso y me dio pie para bueno seguir dirigiendo a la gente. Muchísimas gracias. Bueno ya me digo que dijeron todo o sea pasamos del lado emocional nos largamos a llorar después tuvimos todo el plano cinematográfico estuvo buenísimo así que no 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 hay mucho más que decir o sea yo a Marce lo conocí cuando él estaba terminando Victoria entre las sombras y ahora como todo un recorrido donde yo yo aprendí muchísimo yendo a su taller trayéndole cosas me acuerdo la primera cosa y supongo que a ustedes les debe haber pasado la primera la primera obra maestra que traje que yo estaba seguro de que era lo mejor que escribí en la vida mi primer día en el taller y yo me consideraba el mejor guionista y viene Marce y te dice yo digo ¿por qué me trajiste esto? me avergonzás en frente de todos estos nuevos alumnos volvés traerme algo mejor no sé si a alguno no les pasó pero creo que fue el mejor aprendizaje que tuve en toda mi vida y y bueno a raíz de todo eso van pasando los años y y este libro me parece que es bueno después si leen lo próximo también porque este es el primero de toda una saga esto te 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 muestra bueno todo lo que o sea todo lo que aprendís lo que aprendí yo y que aprendimos muchos ahí en el taller y lo que da da para aprender para la gente este es un libro que perfectamente se puede mostrar en clases para cuentos bueno de hecho uno estuvo ahí en ¿cómo era? el clarín ¿no? ah claro si uno porque el dice bien el comienzo de esto yo había decidido tan feliz de escribir novelas que me sentí un poco solto después de escribir cuentos ya como sacaron un corsé dije nunca más y lo dije en un reportaje y todo nunca voy a escribir cuentos ya la época de terminar de escribir cuentos se terminó y resulta que Domi y Florencia les encomendaron de Tinta Fresca que es una editora del grupo Clarín una antología con ejercitación y me dice mira Marce me dice Domi me aceptó que me des algunos cuentos de fantasmas porque realmente no dan no dan picombora porque estamos viviendo una época muy políticamente correcta entonces no había que tener niños muertos no había que tener qué sé yo la cantidad de cosas no había que tener fantasma ¿cuántos de fantasma son fantasma? directamente y sabía que no asustaran que no asustaran demasiado entonces yo no encontré nada parecido a eso a mí me gusta la literatura intensa es lo que lo que trato de enseñar la verdad que ojo la gente que tiene otra visión de la literatura esas papitas blanduzcas sin sal ni aceite ni nada zapallito ¿viste? eso que uno va a comer dentro de unos años cuando dice el guillate cuando la nena me envía no, no dice nunca te abandonaré Pedro lo leo tres veces así ustedes me van a tres días mi guillito va a venir la papilla el caldito qué sé yo esa gente en el taller honestamente se va sola no tengo ni que charla pero bueno qué va a salir entonces salgané y me llevé la máquina a la a esta otra de los que escribió una hermosa nota Alejandro Barabal venía a la fiesta llegaste para el rinco el que sabe sabe esas ojeras hablan de cierta experiencia al respecto vos sabés que me llevé la máquina calladito al libe y a los 40 minutos me dijeron un cuento que te puede servir y es el cuento el vacío el primer cuento los cuentos fueron aquí los cuentos es ese uno dos tres y fue un placer tan impresionante a no me encantó Tinta Fresca me pagó esos 40 minutos tres lucas la verdad que es interesante y este y la cuestión es que dije para esto es un placer antes me costaba cuatro meses escribir así y esto lo saqué en 40 minutos a ver qué pasa con un segundo cuento y yo les puedo hacer una cosa Tinta en quien tiene razón cuando dice tarde o temprano las historias terminan uno tiene que sentarse hay algunos cuentos puede llegar a demorarte un poco más de tiempo ese ya no va a ser demasiado pero lo que vos empezaste y lo concretaste en ese momento en un rato de inspiración que después lo va puliendo por supuesto en un laburo de obra eso realmente es lo que lo que te representa más todavía pero si vos no te sentás nunca te vas a enterar eso por un lado o sea yo le debo al grupo Clarín miren que usted quede mencial que le deba a semejante gente son gente que le deba digamos la escritura de este libro el que ya tiene a Marta Valla para su lectura que es turbio ya Nico anunció algo de eso cuatro cuentos de macabro vamos a tratar de hacer una trilogía para que ustedes sigan teniendo insomnio durante 25 noches son 25 25 25 25 no hay insomnio turbio y macabro ese es el plan así que prometo cumplirlo porque si uno se sienta sale esa es la cuestión así que mi consejo es que si la vida es tan corta como es no pierdan tiempo y traten de vivir sus propios sueños y su propia pesadilla bueno me extendí un poquito pero la cuestión es que es así la historia esa es la historia de este libro no solamente del cuento del vacío sino de todo lo que vino después para mi era completamente insospechado insisto estos cuentos la gente dice que son mejores que lo de Matama del Ray y mejores que el que presenté acá hace dos años es la mayor actitud de la muerte es por lo que dice la gente a mi me representan más desde el punto de vista objetivo creo que si tienen razón hay mucho en el libro que más allá de todo los años de escritor que tiene Marce y toda la experiencia y eso también los cuentos sencillos cuando los leí pensaba aunque yo supiera todo lo que sabe Marce no podría escribirlo porque me falta la calle me falta la experiencia de vida de alguien pero no solamente la experiencia de vida de cualquier persona sino de alguien que observa y que ve los movimientos de las personas y que ve como habla la gente y que escucha y que absorbió muchísimo y que ya en determinado momento pudo largar todo eso y se nota mucho o sea cada cuento que le dé te das cuenta de que ahí habla más que solamente la experiencia literaria sino que también la experiencia de vida y eso hace que cada cuento y que todo el libro en sí sea completamente único y para mí es una de las cosas que más llama la atención a mí a mí me encantó por eso un segundito hay un ejemplo claro de todo esto con el tiempo uno cuando es joven se da cuenta que la gente se va yendo en todo caso cuando sos mayor te das cuenta que la gente va huyendo entonces hay una gran diferencia ahí una persona puede salir cuando vos tenés 20 años 30 la persona sale de la casa vos lo ves al tipo saliendo ya cuando estás en los 50 60 ya es abandono del hogar me explico todo el mundo sale pero cuando vos tenés esa connotación que va un poco más hacia lo turbio hacia lo macabro es porque ya aprendiste a conocer un poco más a la gente que no sé uno con la solución es imposible pero sí a la gente entonces eso trato a las generaciones jóvenes en el taller trato de insuflarles eso también el hecho de decir este señor no vive en una casa pobre que no vive en una cabaña ponele que vive en una madriguera porque así de esa manera le hace una connotación festeal a la cosa la madriguera es de la peste entonces esa es la diferencia la casa ya viene en el paquete la casa pobre ya está en la mochila pero ahí es donde vos con los años empezás a impregnar a contaminar de eso turbio digamos que te dio la vida a esa cabaña eso no es más una cabaña es prácticamente una madriguera bueno esas cosas por ejemplo un autor joven no las puede hacer el autor joven todavía cree en las personas cree en las relaciones humanas yo creo en Dios y en la medida en que seamos humanos y reflejo de Dios vamos a ser también hermanos esa es la cuestión Dios muerto ya no hay hermandad cuidate agarrate el mundo se convierte en una en una especie de antrodefiera bueno eso es lo que dan cuenta estos relatos y muy bien que los marcaste lo supiste ver perfectamente para mi literatura no es divertido escribir para mi es apasionante pero no es que yo no podría como Stephen King llenarte de heavy metal mientras escribís con los chicos saltando la verdad que no puedo me tengo que concentrar en los demonios que que si no te morran si no te morran te pasan por el cine perdóname que me pido el micrófono no otra cosa que aparece en este libro perdón es que el autor se filtra en su personaje también o sea el personaje de un cuento en un momento saca un cuchillo y no saca un cuchillo saca tal cuchillo y hay una descripción del cuchillo porque él está hablando de los cuchillos si ven una película no ven cualquiera ven la película o sea él está presente en cada uno de sus personajes compartiendo sus pasiones pero ya es como que no sé sus pasiones están en un primer plano por eso decía yo lo de celebratorio porque para los que lo conocemos es todos los cuentos que están acá son todavía son 25 noches de claro no los voy a dejar dormir nunca ya está ya está no no es un libro no sé si yo supongo que la mayoría de los que están acá ya lo leyeron o por lo menos leyeron un cuento pero si no lo hicieron yo creo que con esta presentación y con la presentación de Barenhaus o sea no le estoy tirando spam a la editorial pero está buenísimo entonces con el con la calavera ahí se ve ahí se ve no hubo fotos que no le sacamos no es por el plan no sé quién ahí se ve y aparece la calavera niña que se ve tremendo me decía Omar que es muy entusiasmo y si la estamos probando perdón lo olvidé me decía Omar que estamos probando un efecto nuevo con la tapa yo bueno bárbaro la policía la policía bueno Nico te tomo la palabra entonces ya te saco la palabra bueno decía que me preguntaban cómo me sentía cómo estaba y yo digo estoy muy feliz realmente la he pasado bárbaro espero que ustedes también yo me matilo Maru acá la gente te manda saludos perdón mi jefe me resulta que al principio Flor mi hija le preguntó a Mario Segarra ¿cómo andás Marito? bien terminé la novela me dice la vida o sea la vida del escritor pasa por esto es bien porque terminé la novela una vez hace pero añade con Matías Horta ¿cómo estás Matías? ahí está la sala llena ahí estamos Matías Horta me dice le digo chico ¿cómo andás Matías? mirá mirá que tenías 17 años 18 después que empezaste el taller a los 15 y le digo Matías ¿cómo andás? y dice bárbaro abrieron una librería nueva a la vuelta de casa digo bueno o sea ya está ya está 20 años después el destino de esa persona fue el literario fue el arte no puede ser de otra manera el escritor las cosas las tamiza por ese lugar Nico mira la realidad con un ojo de la cámara no puede ser de otro mundo así que quiero cerrar justamente antes del brindis con esa reflexión la vida del escritor pasa por la literatura lo demás es contingente muchísimas gracias gracias por su amable atención aplausos 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 En la vida de un escritor estos momentos son realmente maravillosos Encontrarte con tantos amigos, alumnos, lectores Le demos esto a Editorial Barenhaus, a mi esposa Nomi, a mis hijas y a cada uno de mis alumnos Realmente estoy muy, pero muy contento con este libro Creo que el horror sigue siendo una cantera que bucea mucho, mucho más profundo incluso que el psicoanálisis Les voy a pedir entonces que sigan apoyando el género Que en Argentina está dando impresionante apoyo Y le agradezco a todos y a cada uno de mis lectores de este lugar a un brindis Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video